Gracias, ¿qué tal? Así es esta mañana la Asociación de Municipalidades del Ecuador hizo un fuerte llamado de atención al gobierno por el recorte presupuestario que se efectuará en esta gestión a los gobiernos autónomos descentralizados. Varios alcaldes que acudieron a esta reunión manifestaron que ya no tienen presupuesto para efectuar proyectos sociales de alcantarillado y también viales y que este recorte les complicará muchísimo más la situación. Les contamos más en el siguiente reportaje. Acompañado de varios alcaldes este martes, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador indicó que a través de un acuerdo ministerial el gobierno pretende en esta nueva gestión recortar el presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados del país. Levantamos la voz pidiendo al gobierno que se dé oído, que se socialice, que se tome las decisiones en conjunto, como no puede ser de otra manera. Cada uno de los alcaldes busca tener recursos extra presupuestarios y no más bien que se experimente un recorte como el que hoy estamos viviendo. Maldonado explica que este acuerdo ministerial implica la reducción del 5.46% para los municipios del país, que corresponde a 122 millones de dólares. Acá estamos representando a 221 alcaldes, pero sabemos que el problema no es solamente para los alcaldes, también es para las juntas parroquiales, también es para los prefectos. Y sí, los problemas principalmente se efectuarán en la suspensión de proyectos sociales y estructurales para las ciudades por la falta de recursos económicos. Debemos de entender que el 80% son municipios pequeños y muchos de estos municipios tienen presupuestos que no llegan al millón de dólares. Alcaldes. Autoridades. El alcalde de Río Verde, quien estuvo presente en la reunión, sostuvo que uno de los principales problemas de Esmeraldas es el abandono de las autoridades gubernamentales, que ahora además pretenden recortar el poco presupuesto que les asignan. Hay familias enteras que han perdido sus viviendas, hay familias enteras que han perdido todo y que no tienen la posibilidad de recuperarse por cuanto no hay fuentes de trabajo, no hay ingresos. Manifestaron que hay obras paralizadas y proyectos estancados en los municipios del país por la falta de recursos. Su preocupación también se genera por la advertencia respecto a cómo enfrentar el fenómeno del niño en los próximos meses. En los próximos días se reunirá el COEI nacional, donde los representantes del AMI solicitarán una reunión para socializar este recorte presupuestario. Con esta información, regreso a estudios compañeras, amigos, buenas tardes.